Música Ladies and... No mames, ahí está cabrón wey Ya tiene mucha gracia ahí está Ladies and motherfuckers Sean bienvenidos a un nuevo video Desde tiempos inmemoriales México ha estado dividido Mexicas y Tlaxcaltecas La corona española Y los pueblos mesoamericanos Los que le ponen piña a la pizza Y la gente normal En los últimos años, las divisiones en nuestro país fueron más marcadas. Algo así como las arrugas del Ticha. O como las de AMLO. O como las de Zorlac. Cuidemos a Zorlac porque el día que se muera, todos los demás youtubers vamos a ser unos viejos decrépitos sin ilusiones. Me salí del tema. Juancicans y Whitesicans. ¡Ah! Luisito Rey está siendo clasista. Sí, el título hace referencia a dos sectores de la población que se tiran entre sí. En este video nos burlaremos de los dos porque hashtag... ¡Eh, Dolbis! No me parece que te burles de la gente. Pero eso es la comedia. Por ejemplo yo, soy moreno y estoy feo. Burlate de eso, está chido. O si no, vete a ver otro canal. Hala por el mundo. Ese güey jamás se va a burlar de alguien que esté muerto. Ni vivo. Sí, no, eso está chido. Velo a ver. Ahora, vete de aquí. No es tu canal. No será hoy. Las estrellas no están en posición para este tributo. Ok, continuemos. Uno tiene que hacer estas aclaraciones en estas épocas de cancelamiento. Así que quieres saber qué es un Whitesican. White es blanco y Can es perro. La traducción es hombre blanco. Son personas que han vivido llenas de privilegio. Yendo a escuelas privadas. Tienen chofer incluso. Ellos nunca sabrán lo que es decirle al chofer. ¿Le puedo pasar uno, por favor? No, no. Va a bajar en la que viene. Ahora pasemos con los Whitesicans. White y Juan. Como es bien sabido, Juan es el color contrario del White. Los Whitesicans nunca sabrán lo que es comer en chilis. Oye, ¿qué te pasa, cabrón? Se lleva a tragar a mi chavito en su cumpleaños. Ah, bueno, entonces hay algunos que sí. Más respeto, papi. Los Whitesicans nunca sabrán lo que es ver un partido de fútbol en un palco. ¿Qué te pasa, champión? Yo estuve ahí en uno, chambeando, pero honradamente. Mira, por esta y por mi virgencita que me estuvo viendo, chambeando. Así es que burlese de otras cosas, canijo. Le voy a dejar venir toda la banda ahí. Los Whitesicans nunca sabrán lo que es recibir regalos de marcas. Marcas que los patrocinan a ellos. Bueno, ¿qué le pasa, hijo de su p*** madre? Ya estuvo bueno, ¿no? ¿Cómo que no vamos a andar recibiendo cosas de marca? A ver, p*** youtuber, igual que los Zuritas, los Bautistas y los Jucas y todos esos cabrón. Tranquilo, ¿eh? Que aquí lo estamos viendo, pinche p***. Ok, está bien. Bueno, ya se entendió, ¿no? Sí, ya se entendió. Guárdame. El día de hoy repasaremos modismos. ¿Y qué otra cosa? Actitudes. Y algo más. De estas nuevas tribus. Urbanas. Yeah. Neni, de que, please, no discrimines a los fresas. Güey, no mames, dejaron hecho un asco la casa, güey. Mi mamá me va a regañar. Güey, ¿pa' qué te preocupas, güey? Pues que lo recoja la CEO y ya, güey. La CEO, güey, ¿qué es eso, güey? La CEO, güey, la gente que hace la limpieza. Que vive en tu casa, pero no vive ahí, güey. No mames, yo no tengo eso, güey. Yo arreglo mis cosas, mi cama, los platos, güey. Güey, qué peligroso. ¿Sabes todas las cosas de las que te puedes contagiar si agarras esas cosas sucias? Sucias, así como mi... Es sin miedo al éxito, papi. Eso. El artículo favorito de los Juancicans son las cámaras. Pues al chile no me animaba en hablarte, pero pues ya después te vi... ¡Cámara, ponte a trabajar! ¡Cámara, estoy con la morrita! ¡Ah, cámara! ¡Pues cámara! ¿Qué dices? ¡Ah, cámara, entonces qué! ¡Cámara, qué! ¡No, pues cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Cámara! 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 ¡Máquina, cámara! ¡Cámara! 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 ¡Cámara de oso! Pero pues así nos tocó, ¿no? Güey, chécate esta, güey. ¿Sabes qué es el Sun Drying, güey? Esta te vas a hipermamar, cabrón. O sea, ponen unos pinches lazos, güey, pero así como temporales. Pones tu ropa lavada, ahorras agua, cuidas al planeta. Te mamaste con la idea, güey. Te mamaste, güey. Güey, se llaman tendederos. Sí, o sea, mucha gente lo utilizan y es eso. Pero está indie, güey. ¡Chao! Ya me dijo la borrega que anda cantando. Los Juancicans todo lo quieren arreglar con la Virgencita o con Vaporru. No puedo respirar bien. ¡Santo Dios! Ya te dio el COVID. A ver, ¿ya te echaste Vaporru? Ya, jefa, pero no se me quita. Bien, te vamos a rezar a la Virgencita de Guadalupe. Sí, jefa. Sí, jefecita. Sí, mi jefa. ¡Me he echado aún! ¿Virgencita eres tú? Ah, sí, soy yo, la Virgencita de Guadalupe. Jefa, le tengo una noticia. ¿Qué? Yo creo que Celia está embarazada. ¡Santo Dios! ¡Jala que no, hijo! Gente, vamos a rezarle a la Virgencita. No, jefa, ya recé con Celia y no le baja. Ya le echaste Vaporru a su panza. O sea, es que de que no ubico la plaza de la tecnología. Los Whitesicans son fáciles de distinguir porque admiran a los que son padrotes o sus derivados. Güey, me mama Leo DiCaprio, güey. ¡Uh, no mames, güey! Te mamaste, súper drote, güey. Súper drote, güey. Súper drote. Y, güey, ¿qué pedo con Ryan Gosling? Ah, te mamaste. Viene mamando, viene babeando la mamada, güey. O sea, súper drote, hiper drote, güey. Súper drote. ¿Y qué pedo con el sol, güey? ¡Wey, no mames! Te mamaste. Turbo, hiper, mega, súper drote. Aunque me queme, güey. O sea... No, güey, estoy hablando de Luismi. ¡Ah, güey! No mames, tan mega, más hiper, súper, duper, mamalón, güey. Mega drote, güey. ¡Eh! O sea, no mames, güey. No me estoy sintiendo bien, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué es eso, güey? Güey, es un drote y aguanta, güey. Güey, estoy muy drote, güey. Güey, no mames, te ves súper drote, güey. Obvio, güey. Güey, todo se ve drote, güey. ¿Qué pedo? No mames, ¿dónde está la cámara, güey? Esto está mega drote, güey. Güey, me están llevando drotemente, güey. ¡Güey! Pues qué pato, mamá, cuacuá. Los Juancican son los mejores clientes de Coppel. Buenas tardes, bienvenido a Coppel. ¿Qué desea? Buenas tardes, eh, quiero una televisión. Claro que sí. Mire, tenemos esta televisión. Es a 36 pagos mensuales de 80 pesos. Si se atrasa, bueno, serían 87 pagos de mil pesos. Y si se atrasa un mes, pues ya quedaría en 254 pagos de 5 mil pesos. Llévesela. ¿Y cómo puede pagar alguien eso? Pues le hace como yo, trabaja 30 años en Coppel. ¿Y no puede salirte? Ya quisiera, joven, pero somos parte del inventario. Puede que seamos la especie más top del mundo. Los Juancican no entienden otra cosa que esté fuera de su mundo. Güey, o sea, las feministas chairas, o sea, quieren matar bebés, güey. O sea, si vas a tener relaciones, hazte responsable. No, 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 o sea, ese no es el problema. El problema es que luego, ¿cómo los van a mantener? Güey, pues apechugas un rato. O sea, dejas de ir a Vegas un rato o dejas de comprar en el Starbucks, güey. Que suena chistoso, pero si le sumas, a la semana gastas un buen, güey. Neta. A ver, a ver, a ver, creo que no estás entendiendo. O sea, ese tipo de personas ni van a Starbucks ni van a todo ese tipo de cosas. Güey, ya entendí. Ay, no, qué feo, güey. Claro, si no vas a ir a Vegas en la vida o comprar en el Starbucks, ¿a qué vienes al mundo? Ay, pobre. No, no entendiste el punto, pero bueno, o sea, está complicado. Está complicado. Está complicado. ¿Qué te pasa? ¿Qué pedo? Está complicado. What the fuck? Nada más sin Yolanda, Mari Carmen. En fin, esto no es para pelear ni para comparar. Simplemente es para entender los dos polos de la moneda. Creo que la mayoría tenemos un poco de los dos, creo. Menos tú. Tú sí estás muy pegada hacia allá, güey. Y ahora ha llegado el momento decisivo. A continuación diré diferentes frases. Algunos de Whitesicans, otros de Morexicans. Y tú tendrás que adivinar a quién le pertenece esa frase. ¿Listos? Ey, ahora ven, te quiero presentar a Santi Ofarril, Santi Grimaldi, Santi Santaolalla, Santi Martel y él es el mesero. Él es Fede, no me importa. Ven, acompáñame. Checa, él es el Cacas, el Caritas, el Salsas, el Manos. ¿Cómo te amas tú, güey? Y el nepe de barbacoa. Güey, ¿cómo te explico? Yo no trabajo. Yo solo herido. No se dice Sara. Se dice Sara. No se dice cuidado con el perro. Se dice watch out with the dog. Ja, no. Sí se dice así, ¿no? Se dice igual, según yo, porque es en español. Sí, sí, a huevo, sí. Pues a ver, ¿a quién le apesta más la verga, bro? En esa cola sí me formo. Ja, porque es la del Banco Azteca para pagar. Ja, no es cierto, sí es cierto. No, 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 güey. Pero o sea, es que güey entiende. Nos vamos a convertir en Venezuela, güey. Déjalo que se pare. Güey, no mames. No me contesta mi dealer, güey. Güey, ¿qué pedo? No me contesta el dealer. Pues si te gusta el frijol, vas, güey. El mazapán es bien rico, bien, sabroso. ¿Nos vamos en tu coche o en el mío? Oiga, es que no traigo tarjeta. ¿Cree que le puedo dar los 10 pesos y ya me deja pasar? ¿Para el Metrobús? Por favor, te pido un favor, Naco. Suscríbete. Al chile sí, en serio. Pinche... Y gente guapa... Y gente guapa y sexy de YouTube. Este fue el nuevo video para todos ustedes. Compártelo con todos los white-sicans y morexicans que conozcas. ¡Qué bien! El Luisito Rey de Antes ha regresado. Este, no. Ese Luisito está en los videos pasados. Este es un video del 2020. Por cierto, amigo mío, tú que has visto el video, pues habrás notado que han salido diferentes gorras que tú próximamente podrás adquirir a través de una página. Así que estate pendiente porque... ¿Qué? Sí, las gorras de Luisito. Y ya que estoy viendo la oportunidad, porque estás vendiendo ropa, ¿no? Pues estoy anunciando. Ajá, bueno. También hay playeras de Criss Cross que están disponibles. No la traigo ahorita, pero pues viendo aquí tantito un encaje. Ajá. Este, que están disponibles también. Luego las van a ver, están bien chidas. Calidad. No rancha con este cuello de mugre y esas cosas. Entonces, disfruten las gorras y combinan bien con las peleas del Criss Cross. Bueno, gracias. Vale, gracias. Cuídate. Hasta luego. Entonces, próximamente la página que se llamará Ladies and Motherfuckers. Así es, amigos. Pero bueno, esa es información que próximamente les daremos. ¿Me dejas nada más terminar lo del anuncio, güey? Entonces, atentos a las redes sociales porque les estaremos dando toda la información. Aprovechando también, te voy a compartir una buena nueva. Y es que estrenamos nuevo canal, amigo mío. Este, chécalo. Te lo vamos a dejar en la descripción. El primer video ya se subió. Es de una experiencia en donde fuimos a comer hongos psicodélicos. Así que bueno, te lo dejamos en la descripción para que lo cheques. Y bueno, cheques los demás videos que estaremos subiendo porque va a estar inclusive más activo ese canal que este. No lo sé. Pero bueno, ahí le es paso. Se llama Luisito Ángel Rey. Así que bueno, lo pueden checar por ahí. Va a estar muy bueno. Cuídense mucho. Y es la despedida. Ok, gracias a todos los miembros de este canal. En verdad nos ayudan mucho a seguir creando y haciendo cosas padres para ustedes. Los amamos, en verdad. También aprovecho para que cheques el canal de Luisito Kingdom. Tenemos a ocho chavos sin verbes viviendo con nosotros. Te lo dejo en la descripción. Bye, bye. Cita. Bye, bye. Bye, bye, ven de saluda. K 34 static. Amen, bye, bye. Bye, baby.